La instalación de un kiosco en el Parque de San Cidro del General, donde se brinda información turística de Pérez Celedón, es un proyecto que gestiona la Cámara de Comercio de la región Brunca. Para el proyecto, la Cámara tiene que aportar la estructura y el equipo. Una vez listo esto, la municipalidad tendrá que designar al funcionario que la atenderá. La organización designaría unos 5 millones de colones para la obra. Por ello, en primera instancia, acudieron a la filial del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para realizar un concurso para escoger el diseño de lo que sería esta obra. Sin embargo, no se logró. Y ahora tendrán que buscar otra alternativa. Precisamente, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que tras una reunión que sostuvieron con la Cámara, ahora la municipalidad aportaría el diseño. No han podido establecer ese diseño del kiosco, entonces llegamos al acuerdo, extra acuerdo, de que nosotros como municipalidad y con los profesionales que tenemos ahí dentro vamos a hacer el diseño del kiosco. La intervención del jerarca se dio luego de la consulta que hizo el regidor suplente del Partido Unidad Social Cristiana, Jaime Rojas, quien dijo que es necesario contar con esta oficina en el parque. Seguimos en la preocupación de reactivar realmente el desarrollo nuestro, el cantón de Pérez Celedón y las comisiones que tenemos, seis o siete de la asociación, una es el tema de turismo. Tenemos, acá tengo en mano un contrato, un convenio que se firmó entre la Cámara de Comercio y la Municipalidad para la creación de la oficina del turismo. Quizá para la próxima, o si tienes hoy algo, algún informe o si no para la próxima sesión, tal vez que nos traigas un avance, un grado de avance, a ver en qué estamos. Porque sí, para nosotros es muy, muy importante esta área. Indicó que la administración municipal anterior firmó un convenio entre la Municipalidad y la Cámara de Comercio. Creo que hay un convenio firmado y desde, por acá hablando, se firmó en, creo que en enero, diciembre del año pasado. Entonces, sí es bueno ir midiendo ese grado de avance, porque el cantón necesitamos reactivar varios sectores y este es uno de los, creo que es muy importante también. Entonces, para que no se nos vaya quedando ahí un documento, un convenio firmado, pero necesitamos que se ejecute. Máximo que, creo que la mayoría, según dice el documento, la mayoría del trabajo lo llevaría, sería financiado por la misma Cámara de Comercio, ¿verdad? Entonces, lo que es planos, lo que es infraestructura. Este proyecto espera que pronto entre a funcionar y se den a conocer los atractivos del cantón.